1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Yo juego el diablo No juegue con el diablo El diablo come candela No juegue con el diablo El diablo come candela Y te puede agarrar Y te puede comer Este diablo pa' aquí, este diablo pa' allá Y te puede agarrar, y te puede comer No juegue con el diablo El diablo come candela No juegue con el diablo El diablo come candela Y te puede agarrar Y te puede comer Este diablo pa' aquí, este diablo pa' allá Y te puede agarrar, y te puede comer Zanelli, el gozador, pítame la cancha Música No juegues con el diablo, no juegues con el diablo El diablo come candela, no juegues con el diablo El diablo come candela, y te puede agarrar, y te puede comer Este llano pa' aquí, este llano pa' allá, y te puede agarrar, y te puede comer Música 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 Música